Estamos viendo lo que es, en realidad, aprendiendo lo que es la moda circular. Empezamos este proyecto hace unos meses atrás, y nos gusta, la verdad que está bueno, los objetivos son varios dentro del proyecto. Más que nada, por ahí, siempre digo, no es cierto, ayudar al bolsillo. La economía circular se está imponiendo en lo que es varios lugares, varios municipios de la provincia también. Hay algunos que por ahí, no es cierto, son más explotados que otros, pero está bueno. Acá en San Vicente hay varios que por ahí están trabajando con lo que es ropa de segunda mano. Nosotros lo que hacemos es seleccionar la prenda. Como decía mi compañera Sole, venimos con este proyecto ya desde el mes de junio, que inauguramos la propuesta. Estamos cerca del barrio 51 Viviendas. Después vamos a pasar la dirección específica. Y, bueno, la idea surgió un poco porque la verdad que, si bien tiene que ver con cuidar el bolsillo, la propuesta de la moda circular tiene muchas aristas, tiene muchos temas interesantes para explotarnos. Por ejemplo, muchas veces las mujeres nos decían, mirá, tengo un montón de ropa que yo no uso, mi hijo dejó un montón de ropa, no sé qué hacer. Por ahí no todas tienen la particularidad o tienen la característica de tener esa capacidad de vender, o vender por redes. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, fue así como en realidad, tengo que decirlo, una amiga me hace la propuesta y a partir de ahí empezamos con esta idea de por qué no, por qué no limpiar el placar, hacer una reposición de las prendas. Y encontramos que hay muchas prendas en buen estado, en excelente estado, que le podemos dar una segunda oportunidad, que por ahí aquello que nosotros no estamos usando, otra persona le va a dar ese valor, lo va a usar. Y al mismo tiempo nos estamos haciendo un dinero, ¿no? Porque la ama de casa, digo yo siempre la ama de casa, porque la mayoría de nuestras clientas internas son las mujeres, que son las que nos traen esas prendas que ya están en desuso, que están ocupando un espacio y que entienden claramente de que es un dinero que está estancado y que lo puede transformar en efectivo para poder adquirir otra prenda o para poder solucionar una cuestión financiera del hogar también, ¿no? Y ahí fue cuando invitamos a nuestras amigas, empezamos a través de nuestras amigas. Por mensajitos, por charlas, ¿no es cierto? Empezamos a invitar y bueno, ahora tenemos una lista de varias clientas que toda la ropa que tenemos acá tiene dueños, es toda consignación. Y bueno, a medida que se va vendiendo, se hace, ¿no es cierto?, cada mes hacemos la cotización de lo que se vendió, se le brinda efectivo, se le brinda vales para volver a comprar, que ahí es donde se cierra ese círculo, ¿no es cierto?, para volver a comprar y también incentivar el consumo de lo que es las prendas de segunda mano. Nosotros estamos ahora atendiendo de lunes a jueves en el pelotero, ¿sí? Abrimos el espacio para que los chicos también jueguen, cobramos por hora por chico y bueno, y ahí es donde las mamás por ahí vienen y se entretienen también, ¿no es cierto?, tienen variedad de prendas desde para niños, para damas, para caballeros, zambatos, vestidos de fiesta, hay muchos, está bueno para aprovechar, ¿no es cierto?, ahora que vienen las fiestas de 15 años, graduaciones, ¿sí?, que están, la verdad que están a buen precio y obviamente todos esos vestidos tienen un uso, porque es así, la mayoría de nosotras, las mujeres, compramos un vestido para una fiesta y ya no lo queremos repetir, entonces, y hay varios que vienen con etiquetas nuevas. Estamos de lunes a jueves, de 16 a 20 horas, y bueno, ¿y el sistema cómo funciona? La clienta que confía en Gypsy, que le decimos la chica Gypsy, nos trae un lote de ropa, que pueden ser ropas, calzados, carteras, cinturones, todo lo que ella considere que lo quiere poner a la venta, nosotros cotizamos ese lote, quiere decir, le ponemos un valor a ese lote completo y si la clienta está de acuerdo con el monto que le ponemos, inmediatamente etiquetamos todas esas prendas y las colocamos en el showroom, una exposición para la venta. Una vez al mes se hace la liquidación de lo vendido y se le paga a la clienta. Se le paga la mitad en efectivo y la mitad en vales para comprar dentro del salón para que de esa manera cierre el círculo justamente de la moda circular.